...por dos cilindros enormes, gigantescos, inflados, para que puedan soportar ese enorme mural. Uno sostiene al Barça, el otro sostiene al Valencia. Todo muy bonito, todo buscando el espectáculo. Hay también un tifo en uno de los fondos del Barça, todos unidos somos Barça. Otro que intentan soltar desde el lado del Valencia, soñar que no tenemos techo. Bueno, 1919-2019, porque estamos ante un año crucial en la historia del Valencia, en el año de su centenario. Y en el año de su centenario, como el fútbol tiene estos destinos tan caprichosos, ha querido colocarle en la final de esta magnífica competición. Enseguida estaremos, bueno, venimos contando desde las ocho las formaciones que presentan ambos equipos. Hemos visto a Messi, hemos visto a Parejo, formados los dos equipos en el terreno de juego. Ahora ya van recomponiendo la situación para dejar liberado el césped del Benito Bellamarín al fin. Club Barcelona con Jasper Ciles en la puerta. Veremos a Nelson Semedo con Gerard Piqué. Iván Rakitic en el medio campo con Busquets. Esa es la formación sobre el terreno de juego. Con Semedo, Piqué, el inglés Jordi Alba. Rakitic, Busquets y Artur. Y en la delantera, Sargi Roberto, Messi y Coutinho. Bueno, recordemos que hay bajas importantes en el fútbol Club Barcelona. Que no está Luis Suárez. El partido con Mundiano a la cabeza. La formación del Valencia con Chaume Domènech. Con Gallá, Gabriel Paulista, Gonzalo Guedes que están en el centro del campo. Carlos Soler en el otro lado. En la delantera, ahí tenemos en la defensa Gallá, Paulista, Garay, Carlos Soler. Con Guedes, Parejo, Coquelén y Bas. Y Gameiro y Rodrigo en ataque. Que, bueno, no sé si... Y el juego comienza y sigue el espectáculo. Ha tocado Busquets después de golpear Messi. Uy, la entrega del inglés. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. ¡Rodrigo ha sacado! Ha sacado la pelota, la defensa del Barça. Ha sacado el balón. Una oportunidad magnífica para Rodrigo después de un error clamorazo del inglés. Ha sacado el balón Piqué. Oportunidad de oro para el Valencia. Ha sacado el balón Piqué. Esa pelota no ha entrado. Artur, Artur ahí por dentro. Cantía de gente que hay en esa zona. Messi peleando por el balón. Pase de Paulista, que pase de Paulista. Qué oportunidad para Gameiro ahí. Gameiro que controla el tiro. ¡Gol! 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 ¡Gameiro! ¡Gameiro en un disparo con la pierna derecha! Después de una jugada en la que el Valencia había perdido la pelota. Mucho más tiempo que en todo el partido anterior. El disparo de Gameiro se va a la escuadra izquierda y bate a Silesen. Todo arranca con un pase extraordinario de Gabriel Paulista. Y el trayazo. Bueno y va más centrado a lo que parece. Y el trayazo de Gameiro al que no llega Silesen. Silesen, vemos el envío largo hacia el lado izquierdo. La llegada de Gaillá y el remate de Gameiro. Ahora el que corre es Carlos Soler. Corre Jordi Alba que es muy rápido pero va a llegar antes Carlos Soler. Atención a Carlos Soler. Rodrigo en el otro lado. Rodrigo. ¡Gol! 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 Rodrigo en el segundo. El segundo tanto del Valencia. Una jugada de máxima velocidad. Carlos Soler fue capaz de imponerse a Jordi Alba en este lado derecho del ataque del Valencia. El balón al otro palo donde llegaba Rodrigo que acaba de conseguir el segundo gol del Valencia. Marca Rodrigo. Marca el Valencia. Se pone el partido Valencia 2. Fútbol Club Barcelona 0. Y se volvió loco el banquillo del Valencia. Ha estallado. Han saltado todos. Ha venido Paulista a abrazarse con el portero a priori titular del Valencia Neto. Y Marcelino que ya sus jugadores. Cabeza. Hacía este símbolo de señalarse. Cabeza. Porque todavía queda mucho partido por delante. Solo media hora del juego. Y la reacción inmediata. Guedes que juega con Rodrigo. Corre Rodrigo. Con el Piqué. Ha tocado Piqué. Ziles en Llegas del Valencia. Siguiendo un poco el guión que imaginábamos el partido. El envío de Parejo. Con mucha clase. Ha sacado ese... Con más galones. Cosa que le hemos visto hacer muchísimas veces. Ahí está otra vez Messi. Buscando la portería del Valencia. Tiene Semedo por el lado derecho. Sigue Piqué. Dejó pasar Coutinho. Ahí está Messi. El tiro de Messi. Ha parado Sauma. Ha parado Sauma Domenech. El lanzamiento de Messi. Que iba con muy... Ha detenido la pelota de Sauma. Y el tiro de Rakic. Y se verá que esta vez ha llegado el disparo mucho más amortiguado. Pero ya han sido dos disparos a puertas seguidos del Barcelona. Este es el anterior de Messi. Como golpea ahí con la mano izquierda. Se lamenta Luis Suárez en la grada. Como golpea ahí con la mano izquierda. Está empezando a silbar. Se acabó. Final de la primera parte. Valencia 2. Barcelona 0. Volveremos. Ernesto Valverde va a comenzar la segunda parte. Ahí está. Arranca la segunda parte con el Valencia a la derecha. La imagen. El fútbol. Que se ha quedado ahí en el remate. El envío de Messi. Golpeó en Gallá. Y va a ser córner. Saque de esquina para el Barcelona. El balón. Se incorpora el Valencia en el contraataque. Ha tocado Rodrigo. Rodrigo de nuevo para Guedes. El tiro de Guedes. Fuera. El lanzamiento de Guedes a la derecha de la portería de Stiles. Esa acción rápida del Valencia. Que le mete una velocidad mucho mayor que el Barça al juego. Son dos estilos completamente distintos. El Valencia. No se detiene en el semáforo. Un jugador que no ha visto. El fila. El camino recto. Preparado para golpear con su pierna izquierda. Domènech en la portería. Dado el balón en la barrera. Y es córner. Messi. Messi para Malcom. Otra vez Messi. Messi dentro del área. El tiro de Messi. El palo. Y el remate fuera. El tiro de Messi. El palo. El remate de Arturo Vidal. Se ha ido fuera. Que ocasión ha tenido el Barça para marcar el primer gol del partido. Otra vez Messi. Ha sido una acción individual dentro del área. El golpeo con el exterior. Y lo vemos. Después de la pelota que la deja Malcom. El primer control del segundo. Y él. A Rodrigo. Le va a apoyar Carlos Soler. Sigue Rodrigo. Buscando el tiro. Rodrigo. A punto de perder el balón. Cayó. Y falta. Es falta. Al final se la llevó Rakitic. Pero hay falta de Busquets. Y tarjeta amarilla. El remate amonestado del partido. La vio Gallá. Y ahora la ve Sergio Busquets. Protesta Jordi Alba. Tarjeta amarilla para Busquets. La primera que ve el Barça. Después de la deca ya. Como no está Parejo preparado para golpear. Al contrario que Messi para hacerlo con la pierna derecha. Tira Parejo. Se le va. Se la está pidiendo Gamayro completamente solo. Pelota de Soler. Soler para Gamayro no. Ha cortado el engaño. Temiendo perderla. Pero sí que puede. A ver Malcom. A ver Malcom por dentro. El remate de Piqué. El remate de Piqué que estaba ahí. En situación de delantero centro. Bueno. Como no juega con delantero centro. No tiene delantero centro. El Barça han decidido los centrales. Especialmente Piqué. Una nueva final de Copa del Rey. Balón de Malcom. El remate. Chaumet va a marcar Messi. Gol. Gol. Messi. Para el Barça. Ha marcado Messi para el Barça. Se está revisando la jugada. El Barça produce diferencias. Y se mete en la pelea por la final. El balón primero al palo. Lo vamos a ver ahí. Después de la intervención de Chaumet. Y cómo le llega a Messi. Se queda Soler. Se queda Soler. Ahí enganchado. No hay fuera de juego. No hay fuera de juego. No hay fuera de juego en absoluto. Parecía fuera de juego. Pero se queda Soler. El remate del Englert. Lo saca Chaumet. Está muy atento Messi. Que acaba de conseguir el 2-1. Y coloca al Barça. Lo que estaba buscando durante toda esta segunda parte. En la pelea por la final de Copa. Y a puro final. Y en general Piqué que pide. A los suyos. A su afi. Piqué metido ahí para buscar el remate. Messi que insiste con el balón. El centro. Ha despejado la pelota Garay. Corre Rodrigo. Fue a Malcom. Malcom atrás. Malcom para Seldi. Roberto. Seldi Roberto con Messi. Messi que dispara. Se la han echado. S unos caos Freitas. A spam. El video. Fue anterioc. La conseja. Péjare a la cama. Péjare a la cama. Espérir a la cama. El tarp. Fue anterioc. Hay ch Gum. Me asảo Staats. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.